¡Mira qué es fantástico lo que te voy a contar! Anoche fui a bailar, mas no pude bailar, pues me ocurrió algo simpático, yo quería merenguer, mi chiquita cha cha cha, entonces se enojó y solo me dejó en el salón, ¡ay qué fantástico! La busqué, la encontré y le hablé de mi amor, corazón, tú tienes la razón, volvamos al salón, van a tocar cha 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 de amor. Esto es fantástico, pero muy simpático, un sueño fue en verdad y no la realidad, escucha bien, todo es fantástico. Corazón, tú tienes la razón, volvamos al salón, van a tocar cha 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 de amor. Esto es fantástico, pero muy simpático, un sueño fue en verdad y no la realidad, escucha bien, todo es fantástico. Un sueño fue en verdad y no la realidad, escucha bien, todo es fantástico. Un sueño fue en verdad y no la realidad, escucha bien, todo es fantástico. Un sueño fue en verdad y no la realidad, escucha bien, todo es fantástico. Un sueño fue en verdad y no la realidad, escucha bien, todo es fantástico. Un sueño fue en verdad, escucha bien, todo es fantástico. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!